Pues nada, bienvenidos otra vez a todos a esta nueva clase magistral y que nos da cada semana en la cátedra de Dalmacio, don Dalmacio Negro Favón. Y como ya anunciamos la semana pasada, hoy queremos tratar el asunto de la falsa Constitución de 1978. En nuestro propósito de analizar los fundamentos y bases de la política en general y en España en particular, debemos comenzar por uno de los pilares de nuestro vigente régimen o sistema político de la nueva Constitución del 78, porque este es uno de esos pilares. Así que, bueno, Dalmacio, yo le voy a hacer alguna pregunta concreta con este formato de llamada para que sea lo más breve, pero muy contundente y preciso. Voy a hacerle alguna pregunta y usted me responde. Cuando crea que ya ha terminado de exponer la pregunta, pues ya le haré la siguiente. De acuerdo. Bueno, mi primera pregunta. ¿Cómo le llamamos a esto? Que yo le estoy diciendo a todos los oyentes la falsa Constitución, la no Constitución. ¿Cómo le llamamos a esto que tenemos? Una carta otorgada. Una carta otorgada. Sí. Por una razón. Porque según el derecho constitucional, cualquier manual del derecho constitucional lo explica normalmente, se requiere disolver la asamblea, cortes, dieta o parlamento, según se llame en cada país, el país que sea, hay otro nombre también, disolverlo y convocar expresamente cortes, parlamento, dieta o asamblea constituyente. Es decir, elegir que el pueblo elija nuevos representantes para elaborar la Constitución. Cuando esto se ha elaborado la Constitución y ha sido aprobada debidamente, etc., entonces se disuelve esa asamblea. Y conforme a las normas de la Constitución, se convoca otra vez el parlamento, las cortes o lo que sea. Las elecciones al nuevo parlamento, ¿no? Una vez se ha constituido la Constitución, no valga la redundancia, ¿no? Una vez ya se ha creado. Claro. Se disuelven esas cortes constituyentes y ya se convocan elecciones para tener un parlamento, por un lado, que sería el legislativo y por otro. Es como se convocan ahora. Es como se convocan ahora. De acuerdo con lo que diga la Constitución, es como se convocan. Eso no se hizo en España. En España, directamente, las cortes que había en aquel momento, fueron las legisladoras. Las que hicieron la Constitución. La frase esa de la ley a la ley, ¿no? Sí, algo así. Bueno, de la ley a la ley, sí, pero no es lo mismo de la ley a la ley, porque la ley es la ley y la Constitución es ley de leyes. Que en el franquismo había también Constitución. Lo que pasa es que eran leyes, diversas leyes, que hacían esa función. Unas leyes fundamentales, ¿no? Sí, leyes fundamentales del reino. Estaban así. Porque España era un reino desde que en 1946 se aprobó también por referéndum, precisamente, se aprobó la ley de sucesión, que restablecía la monarquía. Y yo creo, no soy el único que lo piensa, que fue en realidad, porque en aquel momento, los que recuerden aquellos tiempos, no conozco la historia, saben que el franquismo estaba asediado por la Unión Soviética y algunos otros que eran la Unión Soviética exactamente. También, por gobiernos socialistas, ¿no? Estaban acusándola de nazi, de fascista, etcétera, etcétera. Y que había que acabar con la dictadura de Franco. Entonces, restituyendo la monarquía, pues las acusaciones de fascismo, de nacionalsocialismo, caída por los suelos. Creo que puede haber algo de eso, aparte de que Franco fuese personalmente monárquico o no. Algo de eso creo que hubo, o se juntaron varios, o se juntó, pues el monarquismo de Franco con la conveniencia, con la conveniencia política de destituir la monarquía por la razón que antes he dicho. Entonces, había, y luego había leyes cochiquilletes también, y fue de la constitución a la constitución. Lo que pasa es que no se quiso hablar de que en el franquismo había constitución, que la había. Ahí lo he escrito, por ejemplo, Fernández Carvajal, que ya ha muerto, tiene varios escritos sobre ellos, sobre la constitución del franquismo. Había, en el sentido de ordenamiento jurídico, ¿no? Había unas leyes fundamentales de las que emanaban, digamos, un ordenamiento. Exactamente. Es que es lo que se llama, que mucha gente se llena la boca en los tertulianos y tal, hablando de Estado de Derecho, y cuando es Estado de Derecho, pues cualquier Estado. Era un Estado de Derecho también con Franco. Estado de Derecho. Lo único que el franquismo ocurría es que, como era una dictadura, no exista ni autoritaria, vamos, perdón, autoritaria sí. Como todas las dictaduras son autoritarias por definición. Y había una dictadura, por razón de que se salió de una guerra civil, era la única manera posible, además en plena guerra mundial ya, casi, que perdón a unos pocos meses, que terminase la guerra civil, etcétera, se prologó la dictadura. Pero esta dictadura, que era autoritaria, sin embargo, pues, lo digo por lo que viene a continuación, sin embargo, pues, creó un Estado, que por cierto creó un Estado nuevo, porque el anterior era un Estado endeble, el que hizo el carrerón de Castilla, un Estado muy endeble, que se apoyaba en el caciquismo. Eso fue incapaz la República, por otro, contribuyendo otros factores, de sostenerse, porque el Estado, pues, era un Estado muy endeble en sí mismo, y estaba... porque el Estado, si es Estado, da lo mismo que el Mandel. Pero si es un Estado muy endeble, las cosas no son iguales. Bueno, el caso es que Franco hizo... Era el Estado de Obras, construyó un Estado, el Estado de Obras lo llamaba, yo creo que acertadamente, Fernando de la Mora, que tiene un librito que se titula así. El Estado de Obras, que se dedicó, pues, sobre todo a construir, no a reconstruir, porque no la había casi, a construir la economía española, convirtiéndola en la octava potencia o novena. Se dice que es la octava, pero bueno, pues, da lo mismo, la octava, la novena. Una sociedad industrial y, lo que es más importante, una clase media propietaria, con trabajo abundante, etc., que no existía antes, que no había existido nunca en España, quizá por otras circunstancias que yo les explico, que el problema viene nada menos que de Carlos V, y las comunidades de Castilla, que es lo que explica que no, quizá, creo yo, que no hubiese una... que no se hubiese formado una clase media, como las Bible Classes inglesas, o la Burjassi francesa, y, bueno, hizo un Estado. Pues bien, lo que se hizo fue sustituir el movimiento por el consenso político que tanto criticaba Antonio García Trevijano, y establecer un Estado partitocrático, es decir, imitado en parte de Alemania. La Constitución imita en parte... La Carta de Constitución imita en parte a la alemana. Y eso es lo que está fugiendo como tal. Pero ella misma, además, constituía el germen de su destrucción. Porque en el preámbulo, que indica bien por dónde iban las cosas, en el preámbulo hay el punto cuarto, el cuarto, el quinto, que habla de que... Porque los propios de la Constitución son normativos. No son legales, no se puede argumentar con ellos legalmente, pero son normativos. Indican por eso que... Puede ser la política a seguir desde el punto de vista de la Constitución. Y hay un punto que habla de que la idea es ir a una democracia avanzada. La democracia avanzada es un concepto leñinista. Leñinista que viene de... En realidad, la acuñó un uruguayo, el general del Partido Comunista, uruguayo, y se incursó ahí. Bueno, pues la democracia española, que se instituyó allí una pseudo-democracia, porque no era una democracia formal, era una democracia material. Que tampoco era material, porque democracia sin libertad política no existe. Y no se devolvió la libertad política al pueblo. Porque en las dictaduras pueden haber muchas libertades. Como decía Antonio, había más libertades personales y sociales que es la famosa transición. Pero no había libertad política. En la dictadura, ya de los tiempos romanos, que construye la... Roma es que construye la... la forma... la dictadura como una forma de gobierno, la idea de la dictadura es la máxima romana, la salvación del pueblo en la ley suprema. Salvación del pueblo. En la ley suprema. Y entonces se suprime la libertad política, que afecta también algo a las otras libertades, pero en general las mantiene. Y eso no se devolvió. Basta ver el sistema electoral, no es eso lo más grave, sino que hay que votar, que se vota a los partidos, a la oligarquía que se constituyó, al morir franco, en torno a la monarquía, que la monarquía es el nudo gordiano de esa que no está en peligro, por esa misma razón, que está... es el nudo gordiano del consenso establecido, el consenso político, que no es lo mismo que el consenso social. El consenso social es el que existe en la sociedad. Es el consenso sonium de que hablaba Cicerón, por ejemplo. Pero el consenso político es un acuerdo entre los grupos que tienen el poder. Claro. Es la negación de la política, ¿no?, de cierto modo, porque al final se ponen de acuerdo en ostentar el poder, en que lo manejen entre esos pocos, ¿no?, como dice la definición de oligarquía, y que de ahí no... Claro, es la ley de hierro de la oligarquía, que está en todo. La ley de hierro de la oligarquía, que la... que el que le digo la palabra de esto ya la conocía, ¿no?, en gran parte el pensamiento político ha girado siempre en cómo hacer que esa ley de la hierro de la oligarquía funcione a favor del pueblo, que no se quede en la... que no sea todo para la oligarquía. Por eso, de ahí la necesidad de una constitución que también, según los derechos del hombre, en uno de sus artículos viene a decir esto, ¿no?, que si no estoy mal informado es que un pueblo sin representación y sin la separación de los poderes no carece de constitución. Exactamente, exactamente. La idea de representación. La idea de representación que aquí está falseada porque eso, ¿a quién se vota? no se vota a los que están en la lista que no nos ofrece, sino que se vota a los partidos. Aunque vayan allí en la lista del partido, aunque vayan pues delincuentes o alguien que sabe que es un neneto o lo que sea, pues si se quiere votar al partido X, pues hay que votar a esa gente. Así se debe de verdad además la política española, claro, y en Europa en general es lo mismo también. estoy degradando porque la política europea no me refiero a la de Bruselas que hay que echarla y ponerla y comer aparte no más que una burocracia singularizada ahí. La política europea también está caja de eso. Y aquí lo mismo porque aquí además todavía los que hicieron la primera de la carta de la Constitución bueno, pues todavía tenían cierta calidad pero luego ahora ya todo el mundo ve la calidad de los políticos. Música CC por Antarctica Films Argentina